¡Muy bien, señoras y señores! ¡Vamos con la presentación de la siguiente participante! Ella es de Berlo. Pesa 68 kilos. Altura 1 metro 65. Medidas 95-65-95. Su hobby es bailar, cantar y escuchar música. Se postula para secretaria de pasión Marcela Mattioli. ¡De fila en la pasarela del casting de secretarias y secretarios, Marcela! ¡Qué elegancia! ¡La verdad que segura! ¡Imponente! ¡Cuánto glamour, diosa! Y no tiene ningún problema a demostrar. ¿Por qué? Porque tiene mucho atractivo. Rubia, belleza argentina. Marcela Mattioli. Ella es de Berlo. Saludos a la gente en la zona oeste. ¡Vamos, eh! Ella pesa 68 kilos. 68 kilos. Mide 1.65 y sus medidas, la verdad, armoniosas, preciosas. Noventa y cinco. Sesenta y cinco, noventa y cinco. ¡Qué bonita! Las medidas de Marcela Mattioli, la merlinense. Y ahora ella tiene que mostrar destreza de baile. Ya la cumbia comenzó. Hay que mover los pies. Pero mire que llegó. La güera está lomé. Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando. Hay que sabrar su baile. Con todo está mirando. Un pado en un ratón que ya mueve la cintura. Se nota que esta güera de sobra sabrosura. Baila que baila con la cocotera. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Baila que baila con la cocotera. Tres, dos, uno. Baila que baila con la cocotera. Má arriba, má abajo, de cualquier manera. Baila que baila con la cocotera. Tu cuerpo se calienta. ¡Ay, ay! Y tienes, y baila, sé. Qué lindo sé. Y gozarse. Y tienes, y baila, sé. Y gozarse. Con muchos. Ok, mujeres. Todo el mundo. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! Pero si estás igual. Bueno, basta, basta. Bueno, 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 ya está, ¿no? La verdad. Ya está. La verdad. La verdad. Si lo queremos, Marcela, la verdad. La verdad. Encima se llama Como Vos. Marcella Defendé a tu tocalla No, estoy pensando Cómo rentar No, yo me voy a quedar acá Yo voy del primer programa De lo que es el blog Yo voy tranquila Chicas, no me hagan parar Porque con el juez Vamos a ir de a poco Hay que ir como enamorándolo Se le rompió el pantalón Tengo que contar algo Se le rompió el pantalón Por el participante anterior Se le rompió el pantalón Claro, estuvo bailando Y se le rompió Se le rompió el pantalón Las conozco, las conozco Dios mío La verdad, Marce Tocalla Es una cosa De locos, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctor? No, no Estoy como Primero arrancaste como Tranqui Bien, desfilando, tranqui La verdad que el vestuario Muy sugestivo Muy sugestivo ¿Lo elegiste vos? Soy mamá Vos y mamá Mamá y vos Mamá, papá Papá no, eh Papá no ¿Papá no te dejaba salir así? No, soy hija única Mamá Mirá qué bien Mamá la cuida Habrás tenido, papá Habrás tenido, papá Del repollo no naciste Sí, sí, pero no quería que me ponga esta ropa Papá y mamá ¿Papá y mamá están hoy con nosotros acá? Mamá está presente Mamá Mamá está presente Aguante Mamá ya de rola, mamá ¿Cómo estás? Bueno Igual escuchalo Escuchalo más a papá, eh Escuchalo a papá Porque papá tiene razón Perdón, ¿cuándo termina este espectáculo De monólogos del jurado? ¿Cuándo termina este espectáculo De monólogos de los abogados defensores? Vamos con tiempo Porque la verdad que ella le puso mucha onda al baile Yo creo que el baile A mí el que más me gustó Era este que te ponías con el bracito acá Y como que meneabas para abajo Como una cosa que no Como con ganas, ¿no? Le hiciste como con ganas Con actitud, con sentimiento Salió eso Practicaste en casa, ¿no? ¿Sabés que no? No, si ya me di cuenta Fue espontáneo Salió eso Marcela, la tenés que defender en teoría Marcela, defendela, por favor Perdón, perdón, perdón No, no, perdón Perdón, perdón Pero pasa que a mí me cuesta mentir Escuché buena cosa No, voy a decir algo, de verdad Estuviste genial, de verdad Yo quiero saber por qué te llamás Mattioli ¿Sos Mattioli de apellido posta o por...? No, de joda Sí Mirá, te lo tengo que responder La respuesta es muy polémica ¿Por qué? Contame Pregunto Te lo tengo que responder Es polémica ¿Es que tenés algo que ver con la familia Mattioli? Por eso, es polémica ¿Lo digo o no lo digo? Ahora ya decido Ahora todos queremos saber Estamos hundidos ¿Hay algo que la familia Mattioli no sabe? Y se está enterando en este momento Bastante Si es por eso, bastante Pero prefiero callarme Solamente voy a decir que para Leo No, yo quiero saber Ahora a mí me la van a dejar pegada Optó por los niños, Marcela Sacá tus años de intrusa, Marcela ¿Vos tenés algún parentejo con la familia Mattioli? Soy la prima de Leo Mattioli Siempre para Leo Mattioli Pero no para la señora ¿Sí? Muy largo de explicar Cosas de familia Atención Quilombos familiares Vamos a ponerlo así No entendí nada Un día los encontró Pero tu apellido es Mattioli Pero tu apellido es Mattioli De nacimiento Sí, con documento y todo certificado Claro Perfecto Ahí está, bueno Por eso, la verdad me gusta Me gusta porque es una mina que va al frente Y cuando le responden Cuando le preguntan, perdón Respondés La verdad que bailaste genial Tenés mucha actitud Muy linda sonrisa además Muy linda sonrisa Así que yo creo que podrías acompañarnos muy bien Muchas gracias Vos sos muy linda, Marcela Gracias, mi amor Nos podrías acompañar muy bien en el programa La verdad tenés mucha actitud Y por sobre todas las cosas no te importa nada Nada de nada Así que divertite y bienvenida al programa Me gusta mucho el pelo rubio que tiene La divina hermosa Muy linda Le echó el ojo, Ricardo Pero, ¿qué eres? Tiene quien la defienda No hace acordar a Adriana para mi amiga Te hace acordar a Adriana un poquito, ¿no? Algo tiene cuando... No puede entender ni siquiera su rol usted, doctor Usted tiene que defender al participante anterior Sí, no, pero digo que me gusta el pelo rubio No me gusta el pelo rubio Es una manera de estar defendiendo Yo sé que en este país se recibe cualquiera de abogado Pero no siga siendo cualquier tipo de exabrupto No siga cometiéndolo, Marcela Los aros lindos, redonditos que tiene la ricota Silencio, por favor Silencio, por favor Marcela Bienvenida Tu hobby, decís, es bailar Quisiera... Cantar Canto en un boliche en Capital Como cantante Y escuchar música Cantante como yo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hablale, mirá, te está mirando el chico, juez Y escuchar música Escuchar música Y lucho contra una enfermedad que es el hipertiroidismo Sí Ok, ¿hace mucho tiempo? Hace ocho años que estoy tomando medicación ¿Y cómo estás hoy? Es una enfermedad que no se cura Tengo que tomar unas pastillas todos los días en ayunas Pero eso hace que me cueste estar muy delgada Me cuesta horrores Lucho con eso No es necesario estar muy delgada Pero yo me siento muy perseguida ¿Y te sentís mal? Sí No hay por qué sentirse mal No hay por qué sentirse mal Para nada Porque la moda es estar flaca La moda es estar... No, la moda es ser como sos Es un mensaje erróneo La moda es ser como sos Y vivimos en un país en el que podés ser como sos Gracias Podés ser lo que quieras ser Y podés ser como podés ser y como querés ser O como te toca ser Aguante ser, te ve Te tocó... Gracias por tus palabras Te tocó en algún momento ser muy feliz ¿Sos feliz? ¿Sabés que no soy feliz? ¿Por qué no? Porque hay metas que todavía no las cumplí ¿Cuáles? Además de ser secretaria de Pasión ¿Cuál más? Ser una cantante popular ¿Como quién? Como vos misma Como todas las que hay en este canal Como todas las cantantes que pasan por este paso Por este programa Y hoy por hoy en el próximo